Industrias como la petroquímica, eléctrica, alimentaria, farmacéutica, de materiales de construcción, metalúrgica y muchas más, necesitan bombas de alta calidad para su buen desarrollo. Estas bombas impulsan combustible a través de las tuberías o ayudan a drenar el agua en las obras de construcción, de manera que los trabajos se pueden completar sin retraso. Si buscas bombas rentables y de gran calidad, elige a Life Industrial Pump, antes conocida como la filial principal de Chinese Pump Industry Group. Hemos acumulado dos décadas de experiencia y conocimientos en el diseño y fabricación de una amplia gama de bombas. Ofrecemos a todos los clientes soluciones completas en servicios postventa. En los últimos años, hemos invertido fuertemente en la innovación y el desarrollo tecnológico, lo que nos permite seguir desarrollando nuestras propias destrezas técnicas. Contamos con un extenso grupo de empleados talentosos y los sistemas de diseño CAT y CAP, que nos permiten fabricar productos de alta calidad, de conformidad con las normas internacionales. Nuestro equipo de servicios brinda ayuda profesional y razonable, que a la vez favorece nuestra imagen de marca y reputación. Durante muchos años de arduo trabajo, hemos logrado numerosas certificaciones. Estas certificaciones, tales como CE, GL, NK e ISO. Esto nos ha permitido expandirnos en los mercados internacionales. Además, mantenemos relaciones de cooperación a largo plazo con numerosos clientes extranjeros, por lo que puedes confiar en nosotros como tu proveedor de bombas. En Life Industrial Pump, estamos comprometidos con la fabricación de bombas de la más alta calidad posible. Nuestro taller de mecanizado CNC tiene más de dos docenas de tornos de control numérico. Todos son de marcas de renombre mundial, tales como Hardinge y Makino. El taller está equipado también con una gran variedad de herramientas de alta gama. Su alto nivel de precisión y estabilidad garantiza la calidad y precisión de los rotores internos o externos, tornillos y otros componentes de las bombas. ¡Gracias! 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 Nuestro taller de producción de engranajes cuenta con una amplia gama de máquinas avanzadas para el tallado y conformación de los engranajes. Estas máquinas realizan operaciones de corte de alta precisión, asegurando un rendimiento excepcional y la larga vida útil de los engranajes. Además, nuestros técnicos profesionales realizan un meticuloso trabajo de producción de engranajes de alta precisión. Antes de que los accesorios de las bombas entren al almacén, son probados varias veces por nuestros técnicos expertos. Después de pasar las pruebas, los accesorios de las bombas se almacenan de manera organizada para que estén listos para el envío. Cada una de nuestras bombas está perfectamente ensamblada para satisfacer tus necesidades específicas. Esto asegura que los productos se puedan aplicar de forma segura. Hemos invertido en una completa colección de equipos modernos de laboratorio para medir e inspeccionar todo lo que sea necesario, desde piezas fundidas y piezas compuestas hasta los productos acabados. Realizamos una amplia gama de pruebas para garantizar la calidad de nuestros productos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Incluyendo la petroquímica, eléctrica, alimentaria, farmacéutica, de construcción y metalúrgica. Los clientes extranjeros han encontrado la solución a sus problemas en nuestros productos de extraordinario desempeño y precios asequibles. Así que no dudes en unirte a ellos.